Y cuando vengas, se seguirán gozando, aleluya. Glory to God, el Señor está en este lugar, amen. Just give a moment of worship, aleluya. Dar un minuto de tu adoración, amen. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para adorar, amen. Hay libertad para bendecir su nombre, aleluya. Glory to the Lord, y así mismo vamos a entonar esa alabanza que se titula, voy a seguirte, amen. Si usted lo sabe, me acompaña, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Dar tu adoración al Señor, aleluya. We worship you, Jesus. Glory to God. In the heavenly hell. Arranca de raíz Lo que no es de ti Y el velo donde estás Para solo a ti mirar Oh, arranca de raíz Oh, arranca de raíz Arranca de raíz Lo que no es de ti Y entre lo que estás Para solo a ti mirar Y oh, Señor, voy a seguirte Y en voz de tu presencia Oh, voy a seguirte Voy a seguirte Y en voz de tu presencia Y en voz de tu presencia Oh, prosigo hacia ti Aleluya No te alejes de mí Oh, rompiendo las maderas Pues tu nombre Pues tu nombre Te alejes de mi Oh, perdón Y en voz de tu presencia Voy a seguirte Y en voz de tu presencia Y en voz de tu presencia Te alejes de mi Y en voz de tu presencia Voy a seguirte Aleluya Oh, voy a seguirte Y en voz de tu presencia Voy a seguirte Y en voz de tu presencia Y es tu vida de él. Oh, no puedo vivir. Y no puedo vivir sin tu presencia. 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 Una persona que necesita la presencia de Dios Puede decir confiadamente Señor yo te entrego todo Yo no sé si hay alguien aquí Que está tan desesperado Por la presencia de Dios que diga Señor haz conmigo como tú quieras Yo no sé si hay un hombre desesperado Que diga Señor Lord have your way of my life Do what you have to do Aleluya But at the end of the day That I may have your presence Jesus aleluya Aleluya Te adoramos Oh dale gloria Dale gloria Aleluya Ante Tu strada Estoy Aquí Te rindo mi ser Te rindo mi ser Con tu amor Oh Señor Vengo a tu ser Aleluya Yo vengo a tus pies A ti Te rindo Aleluya 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 Sacia mi ser, mi corazón levanta un amor, habla de Dios, habla de Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo. A ti me rindo, Dios, sola en mi interior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!